Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas el podcast de Moisés Polichuk. Dirigiendo tu empresa como deberíamos de dirigir nuestra vida. Hace poco me compartieron un mensaje muy interesante que me hizo meditar que tiene una equivalencia con cómo dirigir por igual nuestras empresas. Te lo comparto porque en verdad creo que las similitudes son una invitación al cambio y mejora permanente. La reflexión consta de cinco puntos que dicen que toda persona debe de mirar a lo largo de su vida en cinco direcciones. Uno, adelante, para saber a dónde se dirige. Dos, atrás, para recordar de dónde viene. Tres, debajo, para no pisar a nadie. Cuatro, a los costados, para ver quién lo acompaña en los momentos difíciles. Y cinco, arriba, para saber que siempre hay alguien que te mira y te cuida. En los negocios estas ideas tienen una fuerte correlación en mi opinión y aquí está mi interpretación. Uno, en los negocios debemos de ver hacia adelante y la única forma de lograrlo es fijándonos una misión que nos motive con sus respectivos objetivos para poder medir que estamos yendo de frente sin parar. En el punto dos, en los negocios debemos de ver hacia atrás para recordar a todos, absolutamente todos los colaboradores y los clientes que nos llevaron al lugar a donde estamos, sin olvidarlos jamás. Y siendo recíproco cuando se nos dé la oportunidad, pues ellos tuvieron alguna vez esa confianza por nosotros. ¿Cuántas veces olvidamos a esos primeros clientes? A esas personas que nos ayudaron al inicio para llegar a donde estamos, que nos dieron esa primera oportunidad. Siempre, siempre es importante ver atrás. El punto tres es que en los negocios ver abajo es fundamental. Mi interpretación es entender que todas nuestras decisiones empresariales pueden representar un reto o riesgo para todos. Debemos de medir las consecuencias de nuestras acciones y no buscar únicamente nuestro beneficio a costa de dañar a otras empresas o al medio ambiente o a un grupo en lo particular. En el punto cuatro, en los negocios, ver a los costados es ver a nuestros proveedores y a nuestras alianzas. Ellos son los que nos apoyaron para lograr nuestro fin último. Nunca, nunca, nunca debemos de maltratarlos. Nunca debemos de crecer a costa de apretarlos o presionarlos. Ello implica no financiarnos a costa de sus costillas, no dejar de pagar a tiempo y en forma, no dejar de cumplir lo prometido. Los que nos acompañan a los lados son los mejores amigos empresariales. No hay que fallarles. Y el quinto punto es que en los negocios, ver hacia arriba es el simple hecho de tener fe. Fe en haber contratado a los colaboradores y aldeados adecuados. Fe en la confianza de un acuerdo hecho con un cliente o un proveedor, más allá de cualquier contrato, con el simple hecho de estrechar la mano. Fe en que si verdaderamente te esforzaste, si pusiste todo el cuidado posible, si pensaste en varios escenarios, si contemplaste todas las posibles repercusiones, el éxito será el accidente. Pues lo que hiciste en realidad es confiar en tu ecosistema de negocio, en todo aquello que te aporta algo y tú entregas algo a cambio, beneficiando así al mundo y con tu trabajo haciendo que algo mejore para otros. Espero que estas ideas puedan reforzar tu forma de actuar empresarial, pues creo que ver en esas cinco direcciones nos hará mejores empresarios y mejores personas también. ¿No crees? Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. El podcast de Moisés Polichuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Zadia. Voz y contenido, Moisés Polichuk. Gracias. 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 Gracias.